Un saludo Pero tú no puedes ir... Con él. No, mira tu mano. Si no, no te vas a perder. ¿Desde la carroza? ¿Desde el paso? A ver, yo no puedo pasar a la vez que tú... Por el momento se pone gente en el medio y ¿qué hago? ¡Aplausos! ¡Bueno, bueno! Paquito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!